suuuu 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 animo bandache le ganas esa skin de quien es? tu y alalo? el alami simon 400 cut points 400 cut points? crees no manches ah ya te voy a decir suuuu suuuu ah brinque antes de tiempo si el caso de llegar si el caso de llegar el que se ha cargado donde mas o menos? no pregunto porque yo cae primero no conmigo vamos a la playa a veces hay cosas chidas no no con ustedes en donde paul marquenos? con paul wey osea estan literal contigo si un arroz contigo va bajando anda reviviendo se revivio el wey abajo se revivio asi donde mas o menos que pedo fue una distracción su compa fue una distracción lalo buena perro vete 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 buenisima papa nooo me falto uno wey me quedo en el aire me falto uno me lo chingo wey no es la que revivamos wey es la que revivamos wey nos quedan tres no tenemos a nuestra agarra el heli wey no ya no voy yo ah paul no manches ahí va perdon ahi va deja de reparar ya se fue wey no perdon es que no manches voy para ahi wey no tengo armas y te estan esperando en la torre que ven cual tira me paro tira me paro wey no wey no estoy muerto wey no creo que ya es otro equipo wey es otro team para la torre me paro en el cielo van esta con ustedes a ver aguanta 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 de donde? esta por la orilla va subiendo por aca ah viene? nooo la cague wey es como pésima me lleve uno wey paul vete 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 ah mi espalda wey no eran todos no eran todos wey no son todos wey vete por otra lado por sobrevivir pero empine al carro ahi vamos ahi vamos empinearon a chote vamos a salvar aaaaaa donde esta por wey no lo veo ahi te llegan te llegan ahi fueron dos wey ah donde cae a ver aca wey a ver si si es fuera de zona wey a ver aca o no? creo que no hay nada no puede ser vete wey donde te pegan? ahi me pegan estaban por la tienda que hago? rápido no la vamos a morir no manches pinche raza que va wey gracias tenemos un arma no? tienes placas wey no wey esta ando al raz conmigo no traigo buenas armas eh como estas? ah no 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 es que yo no tengo buenas armas donde les damos un man por abajo? bien tosido tosiste wey yo no 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 estoy haciendo nada alguien esta tosiendo wey me vieron 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 ya sigo una torre una torre perdon vamonos vamonos nos cae uno arriba wey se metio uno y brinco lalo donde wey a los amigos están en la iglesia y vienen para acá los amigos están en la iglesia pinche me un ratero wey me esta viendo? me esta viendo? me veo de arriba están allá se ponen sus uedes aqui llega conmigo? esta atrás de mi Casi de donde wey? Se fue allá arriba Se fue allá arriba Ah no Ok nos vamos a zonar Llaman los chingue Llaman que se tumbar Vámonos Vámonos Me mapearon wey no se de donde El de enfrente Tu compa esta atras de nosotros eh Ah viene 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 Ahí cae uno No te enfrasques Vámonos Tienen mis kills pero agarra calle perre Alguien me vio Nooo De donde wey? Nooo le estoy diciendo vámonos wey Nooo Nooo es que si siempre es lo mismo wey Perdón Como? Como que una mas? Ya estaba asi el tan rapido Pinche Paul Pa que dices Paul? Pa que dices? De canal no me siento bien Me encantaba No tengo 4 horas No me pude dormir Entonces pa que dices? Y la pepa le pido tambien no mas dijo wey La pepa pig Seguí esta conectado o no? No esta wey Wey que crees? Como tengo en fisico el de Resident Evil 7 Dije ah lo voy a instalar y lo voy a jugar ching su madre Nooo Iba a ser gameplays por subirlo en youtube y no wey Al chile no Me pide a los pinches sus totes wey Jajaja Si yo te digo que los de terror nunca he jugado wey Si me estresa de mal Nooo yo si me di un chingo de miedo Hay una parte donde el viejito Tu estas investigando algo Y de repente volteas y lo tienes Literal enfrente tuyo wey No yo pego un pinche mi toque de vida Pues de lo que es estar Una viejita Ya wey vas a ser mi ama Ya wey Pinches frasquitos de mayonesa Pero estuvo chido wey el chile ni pa que Si pues me lleve yo 4 wey Yo me digo del juego No pero el Resident Evil 8 no se ve tan técnico Osea se ve que es como Si fuera mas Resident Evil 4 Ese esta chido ese si lo jugue y lo pasé todo completo Ahí estaba Del 1 No se escucha nadie Pero no se escucha nadie Pero no eh No se escucha nadie Tanto como en español y en inglés Tanto como en español y en inglés No se escucha nadie 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 Tanto como en español No, me dio la mera guaja, está bien, está bien. ¿Cuándo fue? Ya, listo. Animo, animo, animo. Esta es la buena, perre, salga algo. La última de Paul. ¿Es tu última, Paul? No, dijo que no. ¿Eh? Dijo que no. Si le iba a dar hasta las doce. Nah, no digas mensada. Te vas a levantar a trabajar, Peña, ¿no? Si. Te crea... Unas dos más. ¿Quieres que otra vez? Dos más. Está bien. Si quieres largarte de una vez, lárgate. Ahora te creas. Me chale, Paul. Pa, no te creas, ya lo dijiste. Me caen, reúnete. Atrás de mí cayeron. ¿Dónde estás, wey? ¿Dónde? ¿En la playa? ¿Ahí hay? No, no, no. Aquí. No hay niña. Hay, ya hay. No hay niña. Ah, ya hay. ¿Cómo no ustedes? ¿me entiendes? ¿me pegan? ¿hacia donde? ¿de donde? ¿de la torre? ¿de la torre? ¿pero de cual? ah si ya lo vi ya lo escondí yo tengo placas yo tengo placas wey yo estoy a one shot nos vieron ahi donde estuve esperando paul ah puta esta abajo yo no fui placas o no wey a la madre a la madre son buenos ellos eh si son buenos no mames ¿nos estamos pa atras o que hacen? digan 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 escucho pasos en ustedes ah si creo tienda portatil faltan 200 pesitos wey ustedes digan ah si faltan 200 baros escucho un cofre aqui arriba wey si puedo agarrarlo no verdad? si hasta rebota no? si mod no si están las escaleras a ver si no me disparo vengo papá échala aviéntala me voy a ir atrás ¿donde esta paul? aca wey no no ocupamos el dinero de paul wey no no avisas paul no mames avisa no pues vamonos wey no vamonos si quieres que compre placas no 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 caja de placas wey no tengo placas ten metes de no si acaban de repararse los preses vengan se vengan se vengan ventalalo siguenme y venganos por aca mejor alguien menaza 2 han de haber sido sus güeyes. Aquí ya hago tipo. Le tienen que dar un tiro ahí. Una bala güey. Está bien güey. ¿Quién dispara? Ay güey. ¿Dónde? Ahí mismo en verde. No se estas así güey no mami. Vamos con las armas güey. Pues ya van. Vamos por ellas. Allá anda el pobre. El pobre pobre. La carrera ya no jala chido, sigo. Ah, creo que no. ¿Cuántas casas son? Una no más. Ponen nivel 2. Te van acercando. Yo digo que nos vayamos para acá güey. Una bala. Una bala. Una torre, una bala. Acabieron aquí los bots. Voy a agarrar el bounty güey. No se si. Ahí hay gente. ¿Dónde? En verde. Estoy yo. ¿En la torre? Si, en la torre. Había un güey. No se si ese abajo. No se si. Ahí es el stripler. El black es aquí ahí. Yo estoy full. Yo estoy full. Yo estoy full. No me marcan nada. No, ya no hay nada. No, ya no hay nada. Pero, ¿a dónde güey? Que no hay nadie. Tira. A mí me pongo por allá. ¿Mande? ¿Cómo güey? ¿Perdón? ¿Otra vez? Ah, no. Fue un bot güey. Ah, ha sucedido. Es un bot. Si, es que vi una bala güey. Ah, fue un bot. Ahí hay people güey. Ah, yo me estoy disparando. Son los bots güey. ¡A la verga! Me los sentaron. ¿Los bots güey? Desde atrás güey. Ah, no sé que los bots te vean tumbado. Es arriba, es arriba. Está abajo güey. No alcanzó a Kerry güey. ¿De dónde? Él lo bajé. ¿Dónde vengan? Sus compas ahí vienen. Ahí viene su compa. Está por acá güey. Es un aéreo, es un aéreo. Es un aéreo. ¿Dónde estás Paul? Acá, vente. No mames, a ver. ¿Vas tú por él güey? Vamos por los dos, vamos por los dos. No, usted se quédate. Estamos muy hasta acá. Tenemos gente abajo güey. No, váyase, váyase, váyase. Ay güey. No güey, fue mala idea. Perdón Paul, te quise ayudar güey. Cállense, cállense. Los andan viendo. ¿De dónde te dispararon güey? De la roja. Placas güey. Ah, de enfrente. Ya no sé. Vámonos por aquí abajo, bájate. Tenemos que irnos güey. Por abajo, sí. En la inflación nomás. No tengo placas güey. Ay no, están aquí dentro güey, no te creas. Ah, valió verga. ¿Ya alcanzamos a revivir? Sí. ¿Qué lo hacemos güey? Valió verga. Los tienes abajo, eh. Los tienes exactamente abajo y son dos. Yo alcance a ver dos. Qué güey. Buena, 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 buena. Pues yo creo que voy a tener que caer otra vez ahí en el kiosco güey. Lo más seguro. Tienes enfrente al cautivo. No salen los bots. Vamos por acá, polo. Tengo gente arriba de mí güey. Sí. 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 Ah, no. No. Ah, sí. Vaya, pero ahí se fueron güey. Ahí van a ir a los. Están arriba de ellos. Puedes agarrar esas armas güey de aquí. Están arriba de ellos. Sí, güey. Pero había un güey abajo en el túnel, había un güey abajo en el túnel. Están arriba. Debe, debe. Debe, de Secu y defe. ¡No le voy! Ah no mames. Me moreto con mi propia pistola. Desparado! Empieza. Buena mano. Vienen aquí en el panteón güey. Me están disparando en el panteón. No, atrás. ¿Dónde crees que vas, idiota? Dime otro. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Aquí equí! ¡Aquí emociones, emociones, emociones! Tu compa viene No tengo placas wey, te diga Aquí hay un chaleco mejor, chaleco Caja de placas, ven 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 Aquí es donde wey, ven Ah, mierda Buena, buena, buena esa wey, buena con ese ¿Dónde le damos? Corremos para... Tipo zona wey Ah, ya lo vi Afronta ustedes, afronta ustedes, afronta ustedes Sí, está aquí, aquí, aquí Sus compas no me aparecieron wey Ah no, sí, están hasta acá, en el kiosco En la playa y en el kiosco Corre wey, corre Escucho pasos ¿No era yo? Aquí conmigo, aquí conmigo 30 metros, con ustedes, aquí arriba Ahí tiene gente, verde Quebrado Corren, corre, corre Conmigo, conmigo Buenísima Sus compas están allá adentro Quebrado, quebrado Me escondo, me escondo Aquí Paul Perdón wey, tengo que huir eh Quebrado Paul, una bala Buenísima Goyis Buena Paul Voy a entrar Quebrado Nomás traigo daño wey, no he hecho nada ¿Todo es tu Paul? No, sí 45 metros, dos mil man Tienes gente Aquí Yo tengo, está en la torre Está en la torre ¿Te lo viste? ¿Placas? Buenísima wey ¿Como unas tres placas? ¿Dos placas? Una torre Están arriba Están ahí arriba Es uno solo, es uno solo Buena, buena Buena, buena No, ¿Otro? ¡Luz, al luz! 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 ¡Buenísima! ¡Uuu! Adelante, tenemos dos Simón, yo tumbé una acá enfrente eh Le di un pinche sniper paso Te lo manté yo, esa Luisa Brinco aquí, brinco aquí Arre, arre Tío, yo alcancé a tumbar uno wey Márcalo, márcalo Aquí, aquí, arriba Buena Robo el techo ¡Ataca aéreo! ¡Ataca aéreo! ¡Ataca aéreo! Lo tenemos aquí enfrente Buenísima Tengo uno a B Ya lo vieron ¡Lalo! ¡Lalo atrás de mi wey! ¿Dónde estoy yo? Buenísima wey ¡Buena! Buenísima ese Ah, más me dio dos kills wey, qué pedo Nada, estaba buena ese, dos por uno Sí, wey ¿Cómo se hace el efecto wey? Nada, estaba buena ese, dos por uno Bien rifado a Tempo Bien rifado a Tempo ¿Pero es Polv? Jugando de aquí ¿Y yo te quería seguir Polv? No cayendo lejos Wey Wey Estamos en la torre Y... Y yo rushé Porque Luis estaba adentro del edificio Volteándose por la luz Está bien, no dejes de ver las kills Hay que ver las kills Bajé uno Y el wey me estaba persiguiendo Porque había tenido balas Y dije ¡Luis! 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 ¡Luis!